¿Qué es el municipio de Acción Social? Nosotros esperamos que este compromiso que hizo el club de construirnos el CAP sea lo más breve posible porque el lugar realmente es un espacio que es para una etapa de tránsito nomás porque no tiene las comodidades adecuadas. Pero nosotros estamos atendiendo a los pacientes de todo el barrio Villanueva. Yo quería recalcar que este CAP es un CAP tradicional del barrio, tiene muchísimos años. Y bueno, estamos a la espera de eso, esperando que nos construyan nuestro nuevo CAP, que dentro de todo será un beneficio porque será un CAP con un poquito más de complejidad, con un diseño realmente que va a llevar a un beneficio a todo lo que es la estructura que se está armando en el camping municipal. ¿El compromiso es en conjunto entre los dirigentes del Cataratas y la gestión de gobierno? Exactamente, el compromiso es ese. ¿Y cuánto más o menos le dijeron que va a tardar en estar construido este nuevo edificio? Bueno, el nuevo edificio seguramente va a estar para el año que viene, posiblemente para marzo o abril estaría en condiciones de que nosotros podamos trabajar ahí.